Con los parvos, gracias a todos. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, Torento! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos, superman, asesino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, un rock'n'roll! ¡A ver las patitas! ¡A ver! ¡Vamos, yo de viejo, Torento! ¡Ah! Por San Luis, abajo, San Luis, ¡Suntada a lo que hagan más tan bonito aquí! ¡Veis a Mar artista, Dominicato y Hagtomeły, ¡Platitas, Arizoras! ¡No olvides la fórmula! ¡Hardes, horas, rompes! ¡Sanidad Dio! ¡Eso no querías ver! En este viaje, como no podrás hacer Andarás bien, hola, pesante, sí Andarás bien, hola, pesante, sí Andarás bien, hola, pesante, sí Andarás bien, hola, pesante, sí